Toshiba no consigue resolver sus problemas. Los pronósticos indican que las pérdidas del grupo alcanzarán este año los 3.200 millones de euros. No se trata precisamente de una buena noticia, según reconoce su jefe. Debo disculparme sinceramente ante nuestros accionistas por los perjuicios que causamos. Toshiba falló en sus previsiones de futuro. La compra del gigante estadounidense Westinghouse fue un mal negocio. Casi nadie encarga plantas nucleares, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Y desde el accidente de Fukushima, tampoco en Japón. En diciembre, Toshiba anunció amortizaciones de 6.000 millones de dólares. Las acciones cayeron desde entonces tan fuerte que la deuda acabará superando en breve su valor en bolsa. Toshiba trata desde entonces de vender sus sectores más lucrativos. Necesita liquidez con urgencia. El legendario grupo industrial se ha convertido en un montón de escombros. Toshiba. 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 Toshiba.